Yo soy de un barrio donde la luna templa el tambor Y entre las calles repiqueteando en el empedrado nació mi voz Un jugo liche, mármol, gastado, murga, cumbia y rock and roll Se desafía fútbol de esquina y el medio tanque junto al cordón Y tú sabes que no es de aquí lo que grita mi canción Y hay que llevar el barrio bien adentro del corazón Yo nací en Montevideo Yo te quiero y llevo en la sangre Tu raza, tu don, tu sentimiento Yo nací en Montevideo Que muelas fueron tus calles Y mis corazones que late con tu tiempo Oh, 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 oh No hay otra cosa que sea más linda que mi ciudad Todos los barrios son como hermanos ríen y lloran su trajina En cada feria siento el murmullo de un carnaval Y en la mañana canta Corriones como musguitas que ya no hay lágrimas Bueno, somos acá los cadetes de Montevideo Mi nombre es Ezequiel Gargallo Y bueno, vamos a jugar contra el Agumán Mi nombre es Agumán Amerio ¿Qué? ¿No? Matías Leandro Sosa Nicolás Nacho Ramiro Aguita Nacho Joaquín Álvarez Bueno, vamos arriba a Montevideo Mi nombre es Emiliano Machado Somos de La Bombarca Anticlub Y bueno, acá vamos a jugar contra Montevideo ¿Cómo está, Abre? Marco Poquintesta ¿El tuyo? Lucas Jauregui Matías Rodina Juan Pablo, perdón Germán Quiraz Joaquín Coma Mábalo Piedemont Juan Junto García La Bolesaza Gastón Frisielo Matías Giroldi Bueno, este es el gran plantel de La Bombarca Anticlub Espero que les guste el partido y muchas gracias La 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 Laев Y no saben que no hay aquí, lo que grita mi canción, porque hay que llevar al barrio para Yo nací en Montevideo, te quiero y llevo en la sangre Me rozan todos tus sentimientos Yo nací en Montevideo, te estoy afuera en tus calles Y mi corazón es que hoy late con tu tiempo ¡Lay, la, 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 la... ¡Gracias por ver el video!